Jefe de redacción de Valencia News, ¿qué tal Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Javier. A ver, empecemos por el principio. Cuéntanos qué es lo que confesó ayer Francis Puig ante el juez. Bueno, como tú bien has dicho, estuvo durante cuatro horas contestando, ojo, a las preguntas de la Fiscalía y de su propio abogado. Se negó en todo momento, el iniciador de este expediente, de este procedimiento judicial, que es el Partido Popular, se negó a contestar sus preguntas y nada, prácticamente estuvo esas cuatro horas contestando a preguntas tan surrealistas como se había presentado a facturas y que sabía. Todo esto, ojo, sabemos este señor que lo llamamos en los medios de comunicación valencianos, el hermanísimo cazasubenciones, porque se había hecho todo un experto en cazar subenciones para la promoción industrial valenciano o cualquier otro tipo de subenciones. Recordemos que, ojo, ni tú, ni yo, ni cualquiera de nuestros tres trabajadores reunirá la prioridad cifra de 120.000 euros en subenciones para dos pequeñas productoras de televisión, de radio, medios audiovisuales, más producciones y el sports comunicación que tiene el hermanísimo. La verdad es que el abogado, el Javier Falomir, da la impresión de que la estrategia que está siguiendo es olvidar esto de las subvenciones que tú nos estás contando y, a lo sumo, aceptar algo en falsedad de facturas como con ganas de que el tema quede reducido a algo menor, ¿no? Claro, por supuesto. Ellos juegan a su defensa judicial, que es esta. Es decir, mira, de hecho fue muy llamativo lo que pasó ante el juez porque el propio hermano, el cazasubenciones, yo voy a decir que igual se había equivocado en alguna factura, que no debía haber presentado, pero que no sabía cómo conocía esto. Pero imagínense la risa directamente del señor juez y de los miembros que estaban allí. Y todos los demás estamos alucinando. Esa sería la palabra. Ojo, porque lo más llamativo de toda la declaración de las cuatro horas fue cuando dijo que, bueno, si yo he cometido alguna irregularidad, nadie me lo ha notificado. El presidente de la Generalitat es mi hermano y nadie de la Generalitat me lo ha notificado. Es más, nadie me ha pedido que devuelva ninguna de esas subvenciones. Entonces, eso directamente enfoca al presidente de la Generalitat valenciana, ya que parece y da la sensación de que tuvo un trato de favor por ser el hermano del presidente de la Generalitat. La verdad es que, de todo lo que dijo a mí, ahora tengo dos cosas. Una esta y otra eso. Reconocer que, oiga, yo es que la misma factura se la cobraba a la Generalitat de Valencia, a la Generalitat de Cataluña, al gobierno de Aragón. Era el mismo gasto hecho por el mismo trabajo, pero cobrado tres veces, que lo reconociera así abiertamente. Y luego lo que acabas de mencionar, oiga, de haber habido algo, me habrían avisado, ¿no? Porque como soy el hermano del presidente, alguien me lo habría dicho y a mí no me dijeron nada. O sea, yo no sé si es una estrategia de defensa o es que realmente confía mucho en la impunidad con la que vaya a poder contar. No, no, por supuesto confía en la impunidad, porque es más, pudimos saber que dentro de los programas que se estableció por parte de la Generalitat Valenciana en plena pandemia, como había un programa que se llamaba Avaler Jovens, Avalamos a gente joven, para que gente de hasta 35 años, a la edad de larga duración y después de esta pandemia, pudiera incorporarse al mercado laboral de la Comunidad Valenciana, pues resulta que este señor, hermano de Chimo Puts, contrató. ¿A quién va a contratar? Pues al hijo, al propio hijo de Chimo Puts. Y al final, ayer mismo también reconoció que, por supuesto, lo contrató para una productora que toda su producción la tiene en Aragón, por lo cual estaba fuera del territorio de la Comunidad Valenciana, que no tenía nada que ver con la Comunidad Valenciana. Es más, podía haber contratado a cualquier aragonés, pero no, contrató a su sobrino y el hijo de Chimo Puts. Esto es una de las más cosas que se vio, por ejemplo, también reconoció que había indicado algunas facturas a una vivienda que tenía en Burriana, propiedad de la familia. Bueno, dijo, igual me he equivocado, es que nadie me lo ha dicho. Esto ya suena directamente a expertes. Si en todos los medios estamos viendo cómo se criminaliza, y voy directamente a hablar, ya que esto se ve en toda España, a hermanos de presidentas como Ayuso, pues mira, el hermano del presidente, Chimo Puts, también, digamos, no es nada ejemplar, y ayer lo pudimos ver. ¿Qué ha hecho Chimo Puts? Pues ha organizado casi, de corriendo, después, un viaje que lo organizó la propia semana pasada a Portugal de dos, tres días. Nadie sabe para qué. Y se ha ido, se ha ido directamente. Igual que se ha ido la consellera de Justicia, que se organizó un viaje en Cuba. Con lo cual, nadie va a dar explicaciones. Y, ojo, es la segunda vez que plantan al Parlamento Valenciano, a Corts Valencianes, porque esta semana tampoco acudirá en la sesión de control del presidente, como tampoco los colaboradores que se ha ido al presidente. Así que no tenemos explicaciones. Ojo, los medios oportunidades nos han impedido ir a este viaje. Sabéis que yo suelo ir a estos viajes de Chimo Puts. Pues cuando llamamos nos dijeron que ya estaba completo, que lo sentían mucho y que parece ser que solamente era para periodistas afines, que no le hicieran preguntas incómodas. Y, ojo, esto ya llama la atención porque planta también a la sede de la soberanía popular, que es a Corts Valencianes. Y no es la primera vez. O sea que Chimo Puts se ha quitado del medio, no quiere dar explicaciones. Bueno, y a todo esto, Vicente, Mónica Oltra, ¿qué? ¿La imputan o no la imputan? Bueno, hemos sabido también, tenemos, eso es el otro culebrón del verano, que decimos, porque hemos sabido que quien maneja muy bien los tiempos, la justicia en este caso, se ha extendido mucho el TSJZU, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en alargar los tiempos, como intentando dar tiempo a Chimo Puts. Y por fin, después de tres semanas, de imputan o imputan, se imputan o imputan, pues todo el mundo estábamos hablando sobre ello, al final han nombrado a los jueces. Qué casualidad que los tres jueces que van a decidir si se imputan o no, oficialmente, uno de ellos, el jefe de sala, es nombrado directamente por una propuesta del Partido Socialista, por lo cual llama mucho la atención. Otro de ellos también es afino con Bromis, con lo cual veremos lo que pasa, pero la polémica está abierta en este culebrón que para qué queremos el Netflix, si tenemos la política valenciana. Pues seguiremos muy atentos a nuestros monitores. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a ti, Javier. Un saludo. Hasta luego. A ver, señor Simón, ¿cómo lo ve usted?